bienvenidos al vídeo número 6 de trigonometría en este vídeo vamos a ver la relación entre las razones trigonométricas de ángulos que son complementarios para eso vamos a dibujar un triángulo rectángulo de hipotenusa 1 y se acuerdan que habíamos dicho en el vídeo anterior que es que si este era nuestro ángulo alfa esto de acá era el seno de alfa y lo de abajo el coseno de alfa no entonces el ángulo complementario es aquel que sumado alfa o sea alfa más beta por ejemplo da 90 por lo que beta en el otro ángulo sería 90 menos alfa como ven por ejemplo acá 90 menos alfa es el complementario entonces si nosotros hiciéramos un ángulo que siendo este 90 suman 90 este sería beta y vamos a hacer un cuadrado acá no que esto también tiene 90 grados triángulo rectángulo entonces fíjense que lo que es el seno de alfa es lo mismo que el adyacente acá no y lo que es él el adyacente de alfa es lo mismo que el opuesto de beta y siendo la hipotenusa de los dos triángulos 1 nos damos cuenta de que si el seno de alfa es el opuesto seno de alfa es este de acá este con la hipotenusa 1 si nos olvidamos de todo esto de acá si nos olvidamos de esto y vemos esto así podríamos decir que el coseno de beta ese es el verde y el seno de beta es el rojo y ahora nos des olvidamos de eso y nos queda este cuadrado de relaciones trigonométricas entonces que concluimos que el seno de alfa es igual al coseno de 90 menos alfa y el coseno de alfa es igual al seno de 90 menos alfa ven todo se ve en este cuadrado entonces podemos completar acá el seno de alfa es igual al coseno de 90 menos alfa el coseno de alfa es igual al seno de 90 menos alfa el seno de 90 menos alfa es lo mismo esto lo mismo que esto de acá no son las dos iguales esto y esto lo mismo el seno de 90 menos alfa es lo mismo que el coseno de alfa y lo mismo pasa con el coseno de 90 menos alfa es lo mismo que esto es igual al seno de alfa importante que hayan entendido este razonamiento si no entendieron vean el vídeo esa parte del vídeo de vuelta entonces estas dos expresiones son equivalentes y estas dos de acá esta y esta son equivalentes ahora tenemos que encontrar la forma de relacionar tangente de alfa con tangente de 90 menos alfa como lo relacionamos a eso y tangente de alfa es igual a coseno de al perdón es igual a la gente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa no y tangente y perdón y seno de alfa es lo mismo que el coseno de 90 menos alfa coseno de 90 menos alfa el coseno de alfa es lo mismo que el seno de 90 menos alfa sin ir más allá en esto vayamos directamente a examinar nuestro cuadrado tangente de nuestro ángulo alfa va a ser tangente de alfa va a ser el lado verde sobre el lado rojo o sea seno de alfa sobre coseno de alfa o sea también el coseno de 90 menos alfa sobre el seno de 90 menos alfa y esto es lo mismo que decir se acuerdan tangente si dijéramos la tangente de 90 menos alfa es lo mismo que decir seno de alf de 90 menos alfa que sería nuestro ángulo sobre el coseno de ese mismo ángulo no entonces qué relación encuentran entre esto y esto son iguales pero invertidas se dan cuenta en uno tenemos el seno arriba y en el otro tenemos abajo en este tenemos el coseno abajo y en el otro tenemos arriba y la expresión es la misma si las multiplicamos nos daría 1 entonces que podemos concluir que la tangente de 90 menos alfa es lo mismo que 1 sobre la tangente de alfa y la tangente de alfa a su vez es 1 sobre la tangente de 90 menos alfa es como el inverso y eso está probado por esto de acá y todo todo sale del cuadrado este que hicimos entonces si no entendieron repito vayan para atrás a la parte del cuadrado y véanlo de vuelta y estas dos expresiones como se darán cuenta son equivalentes pues si yo agarro paso tangente de alfa acá lo paso multiplicando y paso esto para el otro lo paso dividiendo y paso esto multiplicando para este lado me queda esta misma expresión son equivalentes entonces por eso la voy a marcar a las dos de color amarillo y con esta relación vamos a trabajar más adelante del próximo vídeo